El pescado salado Pescado salado Haganle el pescado salado ¡No, no, no! ¡Avírtelo! ¡No mames este güey! ¿Aquí no agarramos el gato? ¿Ya es mojado? Oye! ¿Qué ha dicho? ¿California? ¡Güey! ¿Qué ha dicho? I wanna get somebody I wanna get somebody I'm trying to find out who's dry Who's what? Who's dry Vamos por uno Vamos por uno Vamos por uno A ver si Pryan Vamos por uno Vamos por uno A ver si podemos Como que a ver si podemos A ver si puede Agarra de aquella mano Agarra de aquel lado Agarra de aquel lado Agarra de aquel lado A ver si podemos Ehhh A, no Y, a, no A, no A, no ¡A, no! Se mató ¡A, no! Natural, natural, natural Todo, todo, todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo ¡Ahhh!